Desde el miércoles hasta el domingo pasado, el Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería acogió el primer pro-tour internacional de tenis de mesa en el que se dieron cita los mejores palistas del mundo. Tras cinco jornadas de competición, el coreano Sang Eun-ho, número 14 del mundo, y la japonesa Sayaka Irano, número 17, se proclamaron campeones. La de Almería ha sido la última prueba puntual del ranking mundial antes de la celebración en Rotterdam, en Holanda, del Campeonato del Mundo. De dicha prueba saldrá la primera lista de jugadores que participarán en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Los primeros 28 pasarán directamente, aunque cada país solo puede aportar a dos por categoría, lo que el abanico podría abrirse hasta los primeros 45. El objetivo este año era poder clasificarnos directamente sin tener que jugar al preolímpico, pero el ranking exige estar en aproximadamente el 40 a 45 del mundo. La empresa se presenta difícil. Estaba complicado, llevo una temporada mala, llevo una temporada con muchas lesiones, que no he acabado de enganchar todavía bien, pero bueno, el preolímpico es en abril del año que viene, mayo, y yo voy a luchar, voy a dar el máximo. Bueno, muchos jugadores chinos muy buenos, chinos, Corea, y muchos buenos jugadores. Yo quiero allí para los difíciles. Para tal reto, la Federación Española ha contratado los servicios de Linus Mersten, responsable desde el pasado mes de marzo del equipo masculino. Mis primeras impresiones con el grupo son muy positivas. He percibido que hay mucho conocimiento, mucho conocimiento sobre el tenis de mesa y sobre el deporte en general. Espero clasificar dos jugadores para Londres. Necesitan nuevas ideas, nueva filosofía, pero posible más una persona que ha hablado poco diferente, nueva inspiración para los jugadores, nueva energía. La verdad que es un placer trabajar con un entrenador que te puede aportar muchas cosas. Yo tuve la suerte de trabajar con él cuando yo fiché en Suecia, jugué con un club sueco, y a mí a nivel técnico me parece de lo mejorcito, de lo mejorcito con diferencia a Europa. Tanto Juanito como Alfredo Carneros ya saben lo que es disputar una Olimpiada. Juanito lo hizo en Atenas, mientras que el segundo consiguió jugar en Pekín, convirtiéndose de esta manera en el primer palista nacido en España en competir en unos Juegos Olímpicos. Para mí, yo creo que eso es un orgullo, es lo máximo para cualquier deportista, llegar a unos Juegos Olímpicos por clasificación propia y no hay una competición comparable. Eso es el cénit de un deportista, yo creo. En cuanto a las féminas, tres jugadoras aspiran a Londres. Janfei Sen es la gran referencia española del tenis de mesa a nivel mundial. Actualmente es la número 17 del mundo y la única que tiene prácticamente asegurada su participación en Londres. Quieren ganar una medalla para España. Eso es difícil, pero intentar. Otro exponente del equipo femenino español es la también jugadora de origen chino Zufang. De nuestras representantes ha sido la que más lejos ha llegado en el Pro Tour de Almería. Cayó eliminada en segunda ronda y desde ya piensa en Londres, pero se deberá esforzar en Rotterdam. Ahora en ese momento estoy muy difícil, cada partido muy importante, también cada punto. Estoy debajo del límite para el directo, clasificado olímpico. Estoy intentando jugar mejor y voy a luchar máximo. Ellas de la escuela de tenis de mesa en China saben todo. Ayudan mucho a otras jugadoras. En esta situación es muy, muy positivo para España. Sin embargo, la gran sensación de la temporada está siendo Sara Ramírez. A sus 23 años tiene en su palmarés un campeonato de Europa y solo una repentina lesión le ha impedido continuar con su evolución. Pues antes de jugar el Pro Tour de Polonia, que es un torneo igual que este, pero en Polonia, estaba la número 73 del ranking mundial y me lesioné justo el lunes por la noche, martes por la mañana, que es justo el último día, o sea, ya no se puede cancelar. Entonces al no ir, pues me quitaron 30 puntos, es decir, bajé 12 puestos, bajé hasta el 85 y supuestamente aquí los tenía que recuperar. Y al estar esperando en el cuadro a alguien que venga del grupo, es la que venía y había jugado tres partidos, el mío era el primero y las japonesas tienen mucho ritmo de juego, son muy rápidas. Normalmente es mi punto fuerte, o sea, me gusta jugar contra ellas, pero supongo que viniendo de la lesión pues no tienes el mismo ritmo, tienes un poco de miedo a moverte o lo que sea, y ha sido un partido muy justo y perdido. Sara tiene años pasados pocos problemas, pero ahora una muy muy buena camina, y seguro tiene un gran gran futuro, como también una muy muy buena jugadora para el equipo España. Hasta el momento este grupo de deportistas es el que más opciones tiene de representarnos en los próximos Juegos. Televisión Española Hallado, Coca-Cola Powerade, El Corte Inglés, Endesa y Grupo Leche Pascual les han ofrecido esta sección.